Mira, señora Tejero, los datos son públicos. Están publicados en el Consejo General del Poder Judicial y en el INE. Y para ver los datos del INE es muy fácil, le vale con su móvil, con entrar en Google e ir a la web del INE. Pero es que es verdad que para alguien que vive en el siglo XVIII es imposible usar un móvil del siglo XXI. Y ustedes están instaurados todavía en hace bastantes siglos. Y ya por terminar, creo que en esa plaza de la unidad de España que ustedes reclamaban en la primera moción, yo la voy a esperar en la siguiente mujer asesinada que haya. Le esperaré en esos cinco minutos de silencio que se hacen en esa plaza de España de nuestro municipio. Gracias.